¡Vaya matancero! ¡Vaya matancero! Lo escuchas aquí, en Salsa y Timba, mi sello que no hay más nada. ¡Dale play! Lo escuchas aquí, en Salsa y Timba, mi sello que no hay más nada. ¡Dale play! ¡Vaya matancero! ¡Vaya matancero! ¡Vaya matancero! Lo escuchas aquí, en Salsa y Timba, mi sello que no hay más nada. ¡Dale play! ¡Vaya matancero! 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 Lo escuchas aquí, en Salsa y Timba, mi sello que no hay más nada. Dale play. Pepe Amiche, Andrea Androlla y Miguel Pirata. Rumba pa' que bailen los rumberos. Y si tú quieres gozar, escucha Salsa y Timba. Escúchalo. Y si tú quieres gozar, escucha Salsa y Timba. Y si tú quieres gozar, escucha Salsa y Timba, que no hay más nada. Oye. Salsa y Timba, que no hay más nada. Pregúntale a Garia Marcelo Angelito. Salsa y Timba, que no hay más nada. Viene con el tumbado agresivo. Salsa y Timba, que no hay más nada. A la gente le gusta, a la gente le gusta. Salsa y Timba, que no hay más nada.